Han sido muchos los esfuerzos y avances que desde la revolución bolivariana se han hecho para dar un poder real al pueblo, para consolidar esa democracia participativa y protagónica que está garantizada en nuestra constitución nacional. En Venezuela existen actualmente alrededor de unos 49.000 consejos comunales, que se dice corto, pero hay que ponerse en perspectiva, 49.000 consejos comunales, que a la vez son los núcleos de las comunas y de los circuitos comunales, los cuales hay más de 4.500 circuitos comunales. Ambas son estructuras orgánicas a través del cual el pueblo toma sus decisiones, interpreta sus necesidades, fija sus prioridades y decide gestionar sus propios intereses. Aspiramos que para el año 2028 lleguemos a los 6.000 circuitos comunales. Es lo que tiene planteado el reto que tiene el gobierno en este momento. No siempre ha sido un camino fácil. El comandante Chávez decía, recordando a Antonio Branshi, en Venezuela estamos en ese momento en el que el pasado no termina de morir. Nos referimos al poder constituido, ese poder clásico y burocrático que responde a estructuras burguesas del sistema liberal y el futuro que está haciendo Venezuela, nos referimos al poder comunal, al poder popular. Ahí se generan contradicciones, es cierto, pero también debates y aprendizajes. ¿Saben qué es ejemplar en la experiencia de la revolución bolivariana? Que a pesar de todas esas contradicciones, el gobierno bolivariano está decidido a fortalecer el poder comunal. Fue un compromiso irreductible del comandante Chávez y que ha sido honrado por nuestro presidente Nicolás Maduro. De eso estamos convencidos, que la clave del futuro está en fortalecer el poder del pueblo. Y es que el poder popular ha sido fundamental en la revolución para afrontar los duros momentos que hemos estado enfrentando en los últimos años. No solamente a nivel productivo, sino ayudando a producir lo que consumimos en un contexto de agresión y brutal bloqueo, sino también como estructura política y social organizada de poder para enfrentar las amenazas reales de la desestabilización de la guerra híbrida a la cual ha sido sometida Venezuela en los últimos años. El domingo pasado se celebró en Venezuela la segunda consulta popular en la que el pueblo venezolano, organizado en estos más de 4.500 circuitos comunales, votó de manera democrática para elegir los proyectos postulados que serán financiados por el gobierno, proyectos que serán ejecutados por el poder popular organizado, por las propias comunidades, quienes son garantes del cumplimiento de estos proyectos. Hubo alrededor de 103.000 propuestas, de las cuales 27.000 proyectos fueron escogidos para ser postulados en estas elecciones del día domingo pasado. En estas elecciones participan los jóvenes desde los 15 años de edad, porque pues en los jóvenes está la fuerza de lo que viene. Y ejemplo de eso, tenemos este joven aquí, que nació bajo gobierno revolucionario y está aquí como ejemplo de ese compromiso que tienen los jóvenes con el proceso revolucionario, que tiene la revolución con los jóvenes, que es lo más importante. Pues para mí es un placer presentar a estos compañeros, quienes ustedes vieron ahorita los dos videos, los medios vieron, él pertenece al del Che Guevara, él pertenece a la de Unidos, sectores unidos, sectores unidos, exactamente. Entonces, Osvaldo Hernández es un comunero, caficultor e integrante del colectivo Argelia Laya, ubicado en el municipio Morán del estado Lara. Es el responsable del Banco de la Comuna Sectores Unidos de Villanueva. Es militante de la Unión Comunera e integrante de la brigada Argelia Laya. Como verán, pues aquí es gente, nuestra gente del pueblo, gente que nos representa en esa democracia protagónica que es la enseñanza del comandante Hugo Chávez Frías. Tenemos a Luis Miguel Guerrero, que es un joven caficultor integrante de la cooperativa Colimir, unidad de producción que forma parte de la comuna Che Guevara en el municipio Carackeolo Parra del estado Mérida. Es integrante de la brigada Argelia Laya y militante de la Unión Comunera. Y tenemos a Juan Lenzo, que es docente y comunicador, integrante de la televisora comunitaria Tatui TV, que fue la que produjo estos documentales que vieron. Es militante y responsable de comunicación de la Unión Comunera. Ellos se van a encargar de explicarles sus experiencias. Primero vamos a darle la palabra a Juan para que explique de forma general pues en qué consiste la Unión Comunera y luego vamos a las experiencias personales de los dos otros comuneros. Estas visitas de los compañeros se enmarcan en un conjunto de visitas que se vienen haciendo durante los últimos años al País Vasco y del Poder Comunal Venezolano y a algunos sitios de Europa. En el 2023 recibimos al alcalde Ángel Prado, algunos de ustedes se recordarán de él. Tuvimos una conversación en el casco viejo que es líder de la comuna El Maizal y hoy es día, hoy día es ministro del Poder Popular para las comunas. Eso indica el protagonismo real del pueblo. Alguien del pueblo, antes un comunero, después alcalde y ahora ministro de las comunas. Nos sentimos como en familia pues y queremos compartir la experiencia de construcción de esto que llamamos la Unión Comunera, que es un proceso organizativo que hemos venido llevando adelante de hace unos años. Pero es difícil hablar o fijar en la fecha de nacimiento de la Unión Comunera. Es difícil. Porque pudiésemos decir que la Unión Comunera nació en el año 2022 con el Congreso Fundacional, pero sería injusto plantear eso. Tampoco nació en el año 2019 cuando empezó a... el movimiento comunal empezó a identificar la necesidad de impulsar un movimiento de nuevo tipo en Venezuela, pero tampoco fue en el año 2015-2016 cuando el movimiento comunal logró dar un salto a través de la red nacional comunera. Tampoco fue, aunque para nosotros es un testamento político, el discurso del comandante Chávez en el golpe de timón en el año 2012 cuando pronunció aquella famosa consigna Comuna o Nada, pero tampoco fue en el año 2009 cuando Chávez organizó el halo teórico número uno, donde habló de la importancia, la trascendencia del proyecto comunal venezolano. Tampoco fue en el año 2006 cuando se aprobó la ley de consejos comunales. Tampoco fue en el 2002 cuando derrotamos el golpe de Estado. Tampoco fue en el año 99 cuando aprobamos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tampoco fue en el 98 cuando llegamos al poder con el comandante Chávez. Tampoco fue en el 94 cuando arrancamos a construir el movimiento bolivariano revolucionario 200. Tampoco fue el 4 de febrero del 92 con la rebelión militar del comandante Chávez. Quizás para no extendernos e irnos demasiado atrás en la historia de Venezuela, pero sí consideramos un parte de agua importante donde hay una conexión directa relacionada con el nacimiento de la Unión Comunera, aquel 27 de febrero del año 1989. Vamos a partir de ahí. Ahí haremos algunas referencias históricas más atrás, pero no nos vayamos porque tampoco el tiempo alcanza. ¿Cuánto tiempo tenemos, por cierto? No nos digan eso porque a nosotros nos gusta hablar mucho. Nos gusta hablar mucho a los venezolanos. Tenemos mala fama. Empezando por Chávez, ¿no? Pero bueno, nos gusta hablar y partir el proceso de construcción histórica y organizativa de la comuna. Empieza por allá el 27 de febrero. Sí, ese día el pueblo venezolano, como consecuencia de la aplicación de un paquete de medidas neoliberal, como consecuencia al aumento del pasaje del transporte público, se lanzó a las calles. ¿Sí? Rompió con el consenso bipartidista, con la lógica esa de la democracia de élite que gobernaba Venezuela desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. ¿Sí? Siempre es importante porque esos son hitos históricos que están muy presentes en la memoria y en el imaginario del venezolano. Recordar, por ejemplo, que en el año 58 el pacto de punto fijo se fraguó en el territorio venezolano, que fue básicamente, bueno, realmente hay que decirlo, previo al pacto de punto fijo, se acordó el pacto de Rockefeller. Es decir, primero fue un pacto con el imperialismo. Rockefeller era una figura importante en la vida económica y política de Venezuela. Porque era nada más y nada menos que el dueño de la Standard Oil, la principal transnacional petrolera que hacía vida en territorio venezolano. Y como ustedes saben bien, nosotros tenemos bastante petróleo y por eso hay mucha gente que no nos quiere. O digamos, no nos quiere a nosotros la revolución, pero sí quiere mucho el petróleo nuestro. Y quiere mucho el gas nuestro también. Y quiere mucho el oro nuestro y los recursos que hoy tenemos en el subsuelo venezolano. Pero lo cierto es que ese pacto signó, digamos, una forma, una lógica que se impuso durante 40 años. A partir de ese pacto se acordó la lógica del bipartidismo, se acordó la ilegalización de un conjunto de partidos que se oponían a esa democracia de élite, pero también se pactó garantizarle al imperio norteamericano el petróleo y los recursos necesarios para alimentar, seguir alimentando la máquina capitalista del norte. Ese pacto estuvo protagonizado por dos partidos, Acción Democrática, COPEI, el Partido Social Cristiano, COPEI, el Partido Social Demócrata, Acción Democrática, que fingían, digamos, generaban la ilusión de una democracia verdadera, real, mientras que el pueblo sucumbía frente a la represión, frente a la exclusión, frente a la explotación. Y bueno, así lograron construir un consenso de dominación, pero el 27 y 28 de febrero del año 89 representó un punto de quiebre de ese consenso capitalista que lograron orquestar estos dos partidos, como consecuencia de una crisis que arrancó en los años 80, una crisis del Estado, pero también una crisis del modelo de acumulación capitalista en Venezuela. Entonces el 89 representó una estampida, una rebelión popular, que lamentablemente generó un saldo terrible para el pueblo venezolano, de cerca de 3.000 muertos, desaparecidos, torturados. El paquete neoliberal terminó imponiéndose por vida de la fuerza, ¿sí? Y el pueblo salió derrotado, por ahora, por ahora, ¿sí? Mientras que eso ocurría, en el seno de la Fuerza Armada Bolivariana, en ese momento no se llamaba Bolivariana, Bolivariana lo llamamos ahora, a partir de una reivindicación histórica de la Revolución Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional, en el seno de la Fuerza Armada Nacional, se estaba cocinando una conspiración. Había un movimiento de militares patriotas que estaban en silencio conspirando y organizando un movimiento, un movimiento que intentara honrar las demandas del pueblo, que intentara cuestionar definitivamente la situación de corrupción, la democracia de élite, la profundización del modelo neoliberal que se imponía en Venezuela. Ese movimiento, el movimiento Bolivariano Revolucionario 200, lo encabezaba Hugo Chávez, que desde el año 82 empezó a organizar, desde las entrañas de la Fuerza Armada, un movimiento que tomase el poder en Venezuela. El mismo comandante Chávez decía, a nosotros ese 27 de febrero nos agarró por sorpresa. Y a buena parte de la izquierda venezolana también. Fue un momento donde el pueblo superó la dirección política de la izquierda venezolana. Nadie esperaba lo que le ocurrió ese día en Venezuela. Y ocurrió. Pero ocurrió en tanto, un pueblo salió a las calles sin dirección política. Posteriormente, el 4 de febrero ya se van acumulando ciertas condiciones y el comandante Chávez planifica la rebelión militar del 4 de febrero, lamentablemente fallida, por lo menos en lo militar, por lo menos en lo militar. Pero la democracia y la oligarquía venezolana cometió un pequeño error con el comandante Chávez. Le dieron un minuto de televisión. Solo un minuto. Suficiente para conectar lo que le faltaba al comandante Chávez. Encarnar la esperanza y ponerle rostro a la posibilidad revolucionaria en Venezuela. Nosotros valoramos muchísimo ese minuto de transmisión televisiva en el que el comandante Chávez, con palabras muy sencillas pero muy directas, interpretó rápidamente el anhelo del pueblo venezolano. El comandante, hay dos aspectos fundamentales de ese discurso. Por un lado, asume la responsabilidad del error de la situación cometida, de lo que concluyó y derivó la rebelión militar. Sí, yo soy responsable. Y eso era demasiado importante para un pueblo que veía en su dirigencia una parranda irresponsable. Nadie asumía responsabilidad en Venezuela. Sí, absolutamente nadie. El comandante Chávez públicamente lo hacía. Primer acierto. La gente dijo, este tipo es distinto. Segundo acierto. Dijo, por ahora los objetivos no fueron logrados. Y ese por ahora fueron unos puntos suspensivos. Es decir, dejó la lucha en presente continuo. La dejó en suspenso. Y el suspenso además sirve, ¿no? En términos de marketing político. Y Netflix sabe que el suspenso sirve. Por eso nos atrapan la serie, ¿no? Que nos deja el primer capítulo en suspenso y necesitamos pasar al segundo capítulo y cuando termina la primera temporada tenemos que ver la segunda temporada y así vamos, ¿no? Bueno, el comandante Chávez abrió, digamos, esa historia, esa nueva historia venezolana. Y bueno, fue capturado, llevaron a prisión y en prisión se convierte y se va convirtiendo rápidamente en una figura muy peligrosa para el sistema venezolano. ¿Sí? En Venezuela, en los carnavales venezolanos, febrero, ¿no? Se acostumbra a disfrazar a los niños de, no sé, de superhéroes, de figuras emblemáticas y tal. Bueno, y uno mide más o menos el imaginario del pueblo venezolano y qué está pasando, qué está pensando, qué está anhelando. El pueblo venezolano es una buena lectura ahí sociológica de cómo visten a sus niños en carnavales, ¿no? Bueno, en los carnavales de febrero de 1992, miles de niños los disfrazaban de Hugo Chávez, pues. Días después del golpe. Días después del golpe. Salían a la calle vestidos de Chávez, después, boina roja, traje militar. Es decir, hay una conexión ahí maravillosa con la gente, pues. Y además, Chávez fue encarcelado en el cuartel San Carlos y alrededor del cuartel San Carlos la gente se congregaba y siempre había mucha gente alrededor, pues. Entonces se convirtió en un espacio de agitación política demasiado peligroso. Chávez en prisión escribe, Chávez siempre tenía un sentido programático de la política, siempre construía programa, plan, siempre proyectaba el futuro, pues. Siempre marcaba una ruta de trabajo, ¿sí? Entonces Chávez en la cárcel escribe lo que se llamó el libro azul. Y en el libro azul aparece la expresión, por primera vez la expresión, democracia participativa y protagónica, ¿sí? Para nosotros la democracia participativa y protagónica es un mantra, es una fuente de inspiración y es un punto de partida para lo que venimos a hablar hoy, la comuna, ¿sí? Lo cierto es que ese mantra, esa consigna, se fue encarnando en un movimiento, porque cuando Chávez sale de la cárcel en el año 94, inmediatamente su decisión, bueno, hay que recordar que Chávez fue objeto de operaciones de cooptación, de seducción, le ofrecieron cargos públicos, le ofrecieron espacio de elección popular, de alguna forma para neutralizar el liderazgo del comandante, pues. Chávez siempre se negó a ello y más bien la respuesta fue, una vez que salió de la cárcel, fue, yo voy a las catacumbas del pueblo y vamos a la toma del poder político en Venezuela, ¿sí? Ahí fue cuando Chávez inició el proceso de acumulación de fuerzas alrededor de lo que llamamos el movimiento revolucionario 200, movimiento bolivariano revolucionario 200. Chávez se volcó a las calles en algo que se llamó la gira de los 100 días, visitó todo el país con escasísimos recursos y con los organismos de inteligencia del Estado alrededor de él. Así poco a poco fue construyendo y construyendo la narrativa de la revolución bolivariana, convenciendo al pueblo de la necesidad de un camino político, revolucionario, que enfrentase la arremetida del neoliberalismo en Venezuela, pero que también interpelase la democracia de élites que se habían puesto a partir de la democracia punto fijista, ¿sí? Entonces, el chavismo en Venezuela tiene estos dos grandes atributos que son como parte de su genética, el cuestionamiento al neoliberalismo y el cuestionamiento a la democracia de élites, al pacto de élites, ¿sí? El chavismo en la calle se apropió de esta narrativa y empezó el proceso de construcción de base. En el camino, en el camino, hubo un debate en torno a cuál sería la ruta para la toma del poder político en Venezuela. Por supuesto, corrientes del movimiento planteaban la insurrección armada. Otras corrientes decían, no hay condiciones para la insurrección armada, vamos por la vía electoral. Luego de una serie de consultas a lo interno del movimiento, se decide ir por la vía electoral y en diciembre del año 1998, el comandante Chávez, mientras le ponían el cinturón, la banda presidencial, juraba sobre la constitución y decía, juro sobre esta moribunda constitución, que voy a hacer los cambios necesarios para honrar a la patria, al país, a la nación. Y así iniciaba el proceso constituyente en Venezuela. ¿Sí? Era una de las grandes promesas de campaña de Chávez. Una nueva constitución. Una constitución además construida al calor del debate popular. Entonces fíjense que ya el comandante, a partir de esta premisa de la democracia participativa y protagónica, comienza a darle vida a través de esta gran consulta constituyente. Se eligen los constituyentistas, se genera un proceso de debate nacional, de consulta, a todo nivel. ¿Sí? Luego se genera un referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional y a partir de allí hubo un ejercicio interesantísimo de apropiación política y popular del texto constitucional. Todo el mundo tenía en su bolsillo una versión de bolsillo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Sí? Es decir, lo asumimos como un arma, como un arma, como una herramienta de lucha. Todo el mundo en el bolsillo. Todo el mundo se sabía el articulado. Y era una forma de defendernos como pueblo, pues. De pelear, de hacer valer nuestros derechos constitucionales. Porque además, como la gente participó en la construcción de ese texto, pues la gente se identificó. Se apropió de él. Construyó identidad alrededor de ese texto. Y esa es la importancia de la participación política en Venezuela. Y es uno de los secretos del chavismo. Chávez nos decía, evidentemente cuando se asumió el poder había una gran deuda social acumulada. Altos niveles de pobreza, altos niveles de analfabetismo, altos niveles de desnutrición infantil, de deserción escolar, etcétera, etcétera. Y evidentemente había una responsabilidad de honrar esas demandas del pueblo, esas necesidades. Pero el método Chávez nos decía, necesitan vivienda, orgánízate. Necesitas agua, orgánízate. Necesitas tierra, orgánízate. Esa es la clave y el secreto de la democracia chavista. Es decir, para lograr las conquistas necesitamos organizarnos y luchar. Lo que no se lucha, no se quiere, no se entiende y no se apropia. Necesitamos apropiarnos a través de la lucha. Eso fue una de las grandes enseñanzas del comandante Chávez y del proceso chavista en su conjunto. Entonces fíjense que ahí vamos nosotros ensayando esa forma de la democracia participativa y protagónica. Valga otra aclaratoria. No es solo democracia participativa. También tiene el calificativo de protagónica. Es decir, porque implica decisiones también. No solamente la participación para complementar la lógica del Estado burgués, como ocurría en los años 80, que había asociaciones de vecinos en Venezuela, pero que no tenían mayor incidencia en la política venezolana. O como ocurre con algunas formas organizativas en otras partes del continente, que terminan siendo complemento de lo ya existente y como que gestionando los vacíos que deja el Estado. No, se trata justamente de vincular a la gente con la construcción de poder, de poder popular. Entonces el pueblo, en la medida en que iba buscando estas reivindicaciones, empezó a ensayar formas organizativas. Y ahí empezamos con mesas técnicas, con comités de tierra urbana, con cooperativas, con consejos campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, empezamos a buscar cuál era la forma organizativa ideal para el proyecto bolivariano y revolucionario. Y en ese camino, y en ese camino de ensayo y error, descubrimos el consejo comunal. Lo descubrimos como pueblo, porque habían ensayos complementarios y de repente identificamos de esa forma síntesis de la organización popular en Venezuela. Y en ese consejo comunal, empezaron a converger las distintas expresiones de lucha en el territorio. Ah, la gente que estaba organizada para pelear el tema del agua, se incorporaba. Ah, la gente que tenía necesidades para el tema del alumbrado eléctrico, ahí concurría. Ah, la gente que estaba pendiente del terreno urbano en Venezuela. Allí empezó a generarse esta forma organizativa territorial que para nosotros representa la primera escuela de gobierno del pueblo venezolano. Ahí empezamos nosotros a estudiar cómo gobernarnos, cómo gobernarnos como pueblo. Y para nosotros esa palabra del autogobierno es también otra de las categorías fundamentales de lo que llamamos el sistema de democracia comunal. Entonces ya ahí, de repente, se multiplicaron por miles los consejos comunales. ¿Cuánto fue que dijimos? 49.000 hay hoy. Claro, eso fue un proceso paulatino, ¿no? Pero de repente se puso de moda el consejo comunal. Y por supuesto se aprobó una ley, la ley orgánica del consejo comunal. Y en esa ley no solamente se le daba figura jurídica, perdón, figura jurídica al consejo comunal, sino que además se le permitía participar en el presupuesto público venezolano. Es decir, que ya había una disputa por el presupuesto venezolano y podíamos acceder a él para desarrollar proyectos para ver cómo se mejoraban los aspectos de la comunidad. Entonces, ahí empezó un proceso súper interesante porque se aprobó una cuota. A partir del proyecto se aprobaron construcción de viviendas y el pueblo empezó a demostrar que sí podía, que sí podía. De hecho, sobran los ejemplos donde, qué sé yo, la comunidad donde habita Luis Miguel en el estado de Mérida, se aprobaba recursos para 10 viviendas y se construían 15. Es decir, se intentaban siempre rendir los recursos porque, bueno, ya era la gente, era la forma de gestionar su propio hábitat y la responsabilidad era distinta. No se tercerizaba. Y así empezó a generarse una escuela de gobierno a partir de los consejos comunales. Pero como todo proceso, empezaron a aparecer las contradicciones también, las desviaciones, las limitaciones y, por supuesto, empezaron a abrirse los espacios para el debate y la reflexión crítica en torno a eso que llamábamos consejos comunales. Y de repente, fruto de esas reflexiones, nos dimos cuenta que nos hacía falta crear otras instancias de gobierno. Que los consejos comunales no eran suficientes. Que necesitamos pensarnos el territorio desde otro ámbito. Que necesitamos mirarlo desde otro punto de vista. Porque habían problemas comunes que no podían ser atendidos de forma fragmentada a través de distintos consejos comunales. De repente nos dimos cuenta que el problema del agua de una comunidad era común a siete consejos comunales. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no agrupamos a esos siete consejos comunales en una instancia superior y le llamamos comuna? Y así nace la comuna. A partir de necesidades concretas. Comenzó un proceso de agregación comunal. Que es otra palabrita importante para nosotros. La agregación comunal. Entonces, llegó un momento de reflexión crítica, de debate, de discusión, pero también sobre la práctica de ensayo, de error, de evaluar sobre la propia marcha, el avance de la organización popular. Que el comandante Chávez solía los días domingos tener un programa de televisión que se llamaba Lo Presidente, ¿no? Que, bueno, a veces se extendía hasta ocho horas. Eso sí, era el rating de la Lo Presidente insuperable, ¿no? Los días domingos todo el mundo veía a lo Presidente. Sobre todo los medios enemigos, hoy era lo Presidente. Y fue hábil la estrategia de Chávez, porque Chávez preguntaba, ¿cómo hacen los medios venezolanos, a propósito de lo que hablamos hoy sobre la estrategia comunicacional y la agresión mediática contra la revolución, ¿no? ¿Cómo hacen los medios venezolanos, preguntaba el comandante Chávez, para organizar, orquestar las matrices de opinión? Entonces, bueno, se hablaba de que ellos se cartelizan de alguna forma, montan su agenda setting, definen matrices de opinión, y que, bueno, los días lunes eran importantes porque determinaba más o menos la semana en términos de opinión. Entonces, Chávez dijo, bueno, entonces vamos a hacer nuestro programa los domingos para ponerle los titulares a esos diarios. Y los titulares literalmente los ponía Chávez todos los lunes. Todos los lunes los titulares los ponía Chávez. Pero en el año 2009, Chávez vio ese proceso de maduración del debate político y sintió que hacía falta otro espacio similar a la LO, pero con otras características. Y empieza a transmitir en la LO Presidente Teórico, donde escoge temas, los problemas de la transición socialista en Venezuela. Los comienza a abordar en ese programa. Y el programa número uno es dedicado nada más y nada menos que a las comunas. ¿Sí? A las comunas. Prioridad uno del comandante Chávez, el proyecto comunal, la participación del pueblo y el ejercicio del poder popular. Entonces, Chávez, eso está público por ahí en las redes, están sistematizados, están videos. Es muy interesante porque para nosotros los comuneros y las comuneras, ese programa es programático, valga la redundancia, ¿no? Un programa programático. Es decir, nos marca ruta, objetivos, estrategias, tácticas, marco teórico, fuentes históricas. Es completísimo ese programa. Y a partir de ahí el comandante Chávez reflexiona sobre esta relación entre consejos comunales y comunas, pero además nos pone una tarea al movimiento comunal venezolano. Nos dice, de aquí a 20 años, y está hablando en el año 2009, debemos organizar un sistema nacional de comunas. La comuna no puede quedarse como una estancia local que gestione problemas vecinales. Eso hay que hacerlo. Pero además de eso, las comunas tienen que agruparse y pensarse el país y conectarse además con el mundo. No podemos sentenciar a la comuna a lo local. No podemos permitir que se enrollen como una serpiente, decía el comandante Chávez. O sea, hay que tratar de darle una dimensión distinta. Entonces a partir de ahí el comandante planteaba eso de construir el sistema nacional de comunas. Y bueno, nosotros luego de un periodo complicado que pasó por la muerte del comandante Chávez, que pasó por periodos de Guarimba, que pasó por caída de los precios del petróleo, que pasó por guerra económica, que ha pasado por sanciones, por bloqueos, por intentos de magnesio, pues en el año 2019 dijimos, es importante crear un instrumento político que nos permita completar la tarea que el comandante Chávez dejó en el aló teórico número uno. Y así nace la Unión Comunera. Cuento largo, ¿verdad? Así nacimos nosotros. Pero yo creo que es importante que conozcamos esta historia reciente del movimiento popular venezolano. ¿Sí? Ese es la, digamos, la partida de nacimiento, nuestra pequeña biografía como organización. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hace la Unión Comunera? ¿Sí? Ya dijimos de dónde venimos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como Unión Comunera agrupamos en Venezuela entre 70 y 80 comunas. No tenemos el número precisado porque, bueno, estamos justamente este mes ahí en la conferencia nacional de la Unión y estamos debatiendo y estamos actualizando cosas porque en los últimos meses ha sido turbulento. Desde el punto de vista político, electoral, pero también desde el punto de vista comunal, ¿no? Hay un compañero nuestro que estuvo por aquí el año pasado. ¿Cuándo estuvo Ángel por aquí? En el 22. En el 22. Hace dos años ya. Bueno, el compañero Ángel que estuvo en el 22 por aquí en ese momento era alcalde del municipio Simón Plana. Febrero del 23. Febrero del 23. Febrero del 23. El presidente Nicolás Maduro le pidió que asumiera el Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Hay una institución del Estado venezolano que atiende directamente a lo que es el Proyecto Comunal Venezolano. Entonces eso ha implicado muchísimos esfuerzos y por supuesto ampliar el margen de acción de la organización y vincularnos a un millón de procesos en torno al Proyecto Comunal. Tomando en cuenta además que estamos en un proceso que se llama Consulta Nacional Popular también que justamente este día domingo 25, el domingo 25 de agosto, hubo una gran consulta nacional popular donde millones de personas se movilizaron para votar por los proyectos de su comunidad, para priorizarlos. Y de esta forma el Estado venezolano aprobar los recursos respectivos para la ejecución de estos proyectos. Entonces nosotros en la Unión Comunera estamos agrupando este conjunto de esfuerzos comunales. Estamos también trabajando el área de la formación. Consideramos fundamental crear núcleos, escuelas de formación. Estamos aprendiendo a gobernar. Estamos aprendiendo a gobernar. Hay que meterle ciencia al arte de gobernar. Estamos trabajando qué es eso de la democracia comunal. Por ahí se viene un congreso de democracia comunal. En octubre, ¿sí? En los países catalanes. Estamos organizando ese congreso de democracia comunal. Y venimos debatiendo, pues. Tenemos nuestras escuelas. Ahí, además de la formación teórica, de la formación política, estamos también impulsando procesos de formación técnica. Porque estamos también nosotros indagando cómo, cuál es la forma de gestión idónea de un medio de producción comunal. Cómo deben ser los métodos administrativos en los medios de producción comunal. ¿Sí? También estamos tratando de perfeccionar nuestra democracia en lo interno porque resulta que la democracia venezolana no termina en el voto. Empieza en el voto. Que es distinto. La democracia, el requisito mínimo de la democracia venezolana es el voto. Pero de ahí para adelante se despliega un mundo de procesos políticos de participación. ¿Sí? Entonces, tenemos escuelas de formación. Tenemos políticas que tienen que ver con la producción, con la economía comunal. Buena parte de las comunas de León tienen sus medios de producción. Producción de café, cacao, maíz, proteína, textiles. ¿Sí? Mucha producción, por supuesto. Esa producción tiene mucha vinculación con el sector primario de la economía y estamos organizándonos alrededor de ello. También tenemos un proceso de construcción en el área de lo que llamamos feminismo comunal. Es decir, estamos tratando de conceptualizar y de trabajar un feminismo pero mirado desde el territorio, mirado desde la comuna, mirado desde la clase trabajadora. Estamos tratando de avanzar en un proceso de construcción de feministas. También tenemos nuestras prácticas comunicacionales en los territorios. Estamos desde los territorios comunales tratando de construir un lenguaje propio, una narrativa, una estética propia a partir de justamente la relación con nuestro entorno comunal. Y bueno, tenemos como propósito fundamental construir una gran federación comunal. ¿Sí? Tenemos nosotros un conjunto de leyes del poder popular. Ahí hablamos de la agregación comunal. Y existen distintos niveles de agregación. Y bueno, la Unión Comunera tiene como propósito apuntalar hacia la creación de una federación comunal que contribuya con la creación de lo que el comandante Chávez llamaba el Estado Comunal. ¿Sí? Entonces, bueno, es parte de la experiencia de la Unión Comunera. Yo quisiera aquí que el compañero Luis Miguel, que viene de la comuna Che Guevara, nos contara la experiencia para que ustedes conozcan la cotidianidad alrededor de la organización comunal. Así que bueno, muchas gracias. De una comuna rural, somos productores de café y de cacao, materia prima. Y también somos productores de productos finales. Chocolate, café molido. Y bueno, todo esto se ha logrado a través de estos años, gracias a la legislación que el comandante Chávez nos recobre, gracias a todas esas herramientas que nos dejó desde un principio y de las cuales nos hemos apropiado. ¿Sí? Gracias a un proceso esclarecedor de la política. Esta hermosa constitución que tenemos, esta hermosa carta magna nos defiende y nos deja un montón de herramientas a disposición para que nos apropiemos de otras herramientas. Es un proceso bastante hermoso el que vivimos allí. Entonces bueno, desde nuestra comuna hemos logrado muchas reivindicaciones sociales y me gustaría también hablar un poco sobre el instrumento que tenemos en la Unión Comunera que es la Brigada Agilialaya. Pero para eso voy a contextualizar un poquito más sobre la comuna. Mi comuna está integrada por 14 consejos comunales. Los consejos comunales son como la célula o la organización base de este sistema superior de agregación que es la comuna. Bueno, los consejos comunales los integramos un número determinado de familias. Voy a empezar por mi ejemplo personal. Mi consejo comunal se llama Mata de Café porque es un consejo comunal donde se produce mucho café. Somos un consejo comunal productor de materia prima. Lo integramos 45 familias y bueno, este consejo comunal se crea en el año 2007, cuando la comuna estaba naciendo. Fue uno de los consejos comunales fundadores. Y bueno, estas 45 familias se reúnen justo cuando el comandante empieza a hacer el llamado al que nos organicemos. Se reúnen estas 45 familias y determinan, mediante un acta, determinan que quieren formar parte de un consejo comunal. Y este mismo ejercicio se replica en la lugar muy ancho de todo el territorio de la comuna, de lo que fue a hacer la comuna. Nacimos con 11 consejos comunales, un número determinado de más o menos 2.500 familias, las cuales se reunieron, conformaron según su territorio y su geografía, un número de 11 consejos comunales. Entonces, bueno, el llamado fue luego a conformarnos como comuna. En aquel entonces, para el registro de la comuna se solicitaba un proyecto socioproductivo. Y bueno, organizamos nuestra comuna en torno al cacao. El proyecto socioproductivo era una empresa transformadora de cacao. Entonces, bueno, vimos la oportunidad de no solamente de conformar la comuna como un instrumento político, sino también un instrumento económico, que ese era el llamado, de esa integralidad a la que se nos llamaba. Entonces, bueno, una de las empresas socioproductivas también, que es una cooperativa de la cual formo parte, una planta torrefactora, procesadora de café, fue también un instrumento desde el cual se apalancó el proceso de la comuna. Ya veníamos como de un proceso de organización social desde el año 2004. Entonces, bueno, desde alguna manera u otra se nos facilitó este proceso. Y bueno, a partir de allí es donde nace esta construcción. Pues, teniendo ya la herramienta de la comuna, la herramienta del consejo comunal y un sistema económico desde el cual ya apalancarnos, empezaron a surgir otras contradicciones, pues, dentro del territorio. Cómo nosotros le cumplíamos a Chávez lo que él nos decía. Cómo hacíamos para, precisamente, no quedarnos enrollados en el territorio, sino cómo salir a otros lugares. Hacía falta como esa conexión con otros lugares, con otros territorios, con otras comunas, con otros estados. A nivel nacional, cómo nos involucramos en otros procesos y cómo nos vinculamos a otras experiencias productivas, a otras experiencias políticas. Entonces, bueno, empezamos con la Unión Comunera a vincularnos, gracias a una visita que recibimos de los compañeros del MAISAL, del colectivo de la Brigada Argelia Alaya. Entonces, salimos a recorrer el país, salimos a encontrarnos con nuestros iguales, a encontrarnos con otras experiencias. Y en ese ejercicio es donde nace nuestra organización. Yo formo parte desde más o menos hace tres años de la Brigada Argelia Alaya. Yo llegué a la comuna, yo no nací allí. Yo llegué a la comuna hace siete años como estudiante. Llegué por un proceso de pasantía. Y bueno, me enamoraron. Me enamoraron allí del proyecto comunal. Y desde entonces estoy allí. No era de ahí, era de la capital. Y bueno, me quedé allí. Me quedé allí trabajando en la cooperativa. Luego empecé a conocer la comuna, el trabajo del consejo comunal. Me fui involucrando poco a poco y hasta que llegué a la Brigada Argelia Alaya y tengo ya alrededor de tres, cuatro años dando vueltas por el país en un ejercicio de solidaridad con otras comunas que han demostrado una capacidad de de desenvolvimiento político. Y es donde nosotros como Brigada Argelia Alaya vamos hermanando las luchas en otras comunas. Vamos dándonos a conocer, vamos llevando ese mensaje de que sí podemos organizarnos, de que sí podemos producir, de que somos capaces de administrar nuestro propio entorno económico. Es importante buscar a los iguales. Es importante hacerles saber a las demás personas, a las demás comunas y consejos comunales, de que bueno, que no están solos, que a pesar de que estemos en una esquina del país, siempre hay gente haciendo lo que uno hace. Y eso es lo bonito. Que hayan espacios donde nos encontremos. Y ese mismo ejercicio que aplicamos de encuentro en la Brigada, no lo relegamos solamente a lo local a nivel de Estado, a nivel de país. Queremos precisamente con esta gira que estamos haciendo encontrarnos con otras luchas, hermanarnos, saber de que bueno, pese a las dificultades nacionales y que bueno, la crisis mundial, el efecto dominó no nos arrope a todos pues. De que no nos dejemos correr por esto y que nos encontremos nuevamente, que nos encontremos nuevamente, no nos aislemos, no hagamos lo que decía Chávez, no nos enrollamos como la serpiente. Tenemos que buscar la contraofensiva. Hay un modelo organizativo que se llama EPSDC que tenemos en las comunas. Significa Empresa de Propiedad Social Directa Comunal. Les voy a hablar sobre las dos, sobre la EPS y la cooperativa. Bueno, el modelo cooperativista ya sabemos cómo funciona. Es un modelo básicamente privado. Aunque tiene asociados, termina siendo un modelo privado. Muchas veces orientado, dependiendo de la administración y el objeto que tenga, puede tener una base social, un desarrollo social que se vea reflejado en el territorio. En algunas otras veces no. A diferencia de la cooperativa, la EPSDC es una empresa administrada directamente bajo la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de la comuna. Entonces, es el parlamento también como quien vela por las decisiones tácticas allí dentro de la EPSDC. Y bueno, en este caso, nosotros somos compradores de materia prima, lo cual ayuda mucho a que los productores de nuestra comuna tengan un mejor servicio. También almacenamos chocolate, perdón, cacao. Y lo transformamos en chocolate, hacemos chocolatería, claro. Y bueno, lo bello de este proceso es que podemos rendirle cuenta a la asamblea y a nuestra comuna el excedente. ¿Qué hacemos con el excedente? ¿Cuál es la relación entre la producción de lo que nosotros hacemos con nuestro entorno social? ¿En qué distribuimos esas ganancias? ¿Cómo la vemos reflejada en el bienestar social? ¿Cómo la vemos reflejada o cómo impacta eso en la calidad de vida de cada uno, de cada una, de todos, de la familia? Entonces, este proceso lo que nos permite es demostrar que las empresas sociales, nuestras maneras de producir están vinculadas estrechamente con el bienestar social. Que esa misma producción que le compramos a una persona, a un campesino, no a una campesina. Que esa misma materia que nosotros transformamos, que está en nuestro territorio, la podemos transformar, generar excedentes para que se quede en el territorio este excedente. Y qué bueno que nuestras familias puedan disfrutar de un chocolate que producen ellos mismos. Entonces, hay una relación directa entre lo que se produce, lo que se transforma y lo que se consume. Que esas personas que trabajan en esta empresa son personas del territorio, que es mi vecino, es mi vecina. Que todos nos beneficiamos de eso. Que las escuelas tengan acceso a un chocolate caliente por la mañana. Eso es lo bonito del proceso económico que podemos vivir desde la comuna. Ovaldo es un líder campesino. Que además yo le admiro mucho porque es un especialista profesional tomando tierras. Es el enemigo número uno de los terratenientes de Venezuela. Ovaldo, nos va a aportar la experiencia de organización de su espacio territorial. Nosotros estamos ubicados en Villanueva, municipio Morán, Estado Lara. Bueno, empezamos un 2 de febrero del 2019. Estaban los de compa Carlos, por cierto. Iba del Maizal hacia Villanueva a pasar unas vacaciones felices, según él. Y nosotros nos reunimos. La finca estaba produciendo 5.000 quintalas aproximadamente. Luego de ahí pasaban los años, llegaban los insumos, llegaban los compas que estaban encargados de administración de la finca, los vendían a otros compañeros. Entonces se fue obviamente bajando, bajando la productividad. Llego a 50. Bueno, entonces un día llegó el compañero Carlos y decimos, nosotros queremos tomar la finca. Porque aparte producto de la guerra económica que estaba pasando en nuestro país, no encontraron lo que hacer. Estaban los mamando y locos. Y querían producir los alimentos para nosotros. Entonces llegamos ahí. Entonces fuimos para el Maizal y el compañero Maizal, fuimos a una reunión y nos dicen, compañero Carlos, vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué están esperando? Háganlo. Y duró más para llegar que ya nosotros, cuando él llegó, ya nosotros estábamos dentro de la finca. Y ahí empezó la lucha. Fuimos atacados por el gobierno, lo cual estuvo cuatro compañeros presos por dos meses. Y fue una lucha continua. Se producía esta cantidad de café, pero luego hoy está en 90-95% de productividad. El próximo año, Dios mediante, vamos a recoger 20 o 15. Y la idea es llegarle al 100%. Porque la idea no es hacer la toma por agarrar tierra, no. La idea tiene que tener un objetivo específico. Es para la producción de nuestros alimentos, pero poder producir. Para producir no, sino para el beneficio de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Y bueno, luego de ahí, hasta el momento estamos en lucha. Tenemos ya cinco años y no pudieron ni podrán. Porque gracias al legado que nos dejó nuestro comandante, él fue el culpable de todo esto, de toda esta bendición que nos está pasando en nuestro país. Y bueno, la lucha sí. Lo que quiero decirle es que nada es imposible, compa. Si uno se propone y en unión está la fuerza. Solo es querer enamorarse de lo que uno quiere. Y luchar para el beneficio de nuestro país, de nuestro pueblo, en cualquier lugar o en cualquier circunstancia que estemos, la lucha siempre va a ser la misma. La unidad de los pueblos, el bienestar de nosotros todos y todas para seguir a un mundo mejor. Que eso es lo que quería nuestro comandante. Y para adelante, para allá, voy a hablar un poquito de la brigada de la Unión Comunera, lo cual se llama Argelia Laya. Argelia Laya Nación, con el fin de cada... Nosotros tenemos esa brigada que nos desplazamos en cada región que estamos con el fin, no solo de visitarlo y eso, que somos una brigada chévere, que somos lo más perfecto, ¿no? Estamos comenzando y aprendiendo. Mira dónde estamos y nos sentimos en familia. Estamos aprendiendo de ustedes y llevando un buen mensaje a compartir la idea. Y de eso se trata. De luchar a beneficio común. Llegamos y donde nos toca trabajar es trabajo, hermano. Ahí hay que ponerle con su propio ejemplo. No podemos estar llegando a una teoría sin práctica, no es teoría. Donde hay que trabajar le echamos el pecho y nosotros somos campesinos 100%. Y para adelante, para allá. Gracias. En el momento más duro de la crisis venezolana fueron los pequeños y los medianos productores y los productores comunalizados los que respondieron y fueron capaces de producir los alimentos necesarios para aguantar la presión y el desabastecimiento y la guerra impuesta por la burguesía venezolana. En ese tiempo, recuerdo yo, salió publicado un informe del Instituto Nacional de Nutrición donde afirmaba que cerca del 70% de la producción primaria estaba en manos de productores vinculados a territorios comunales. Entonces, si a alguien le debemos nosotros esos gestos de resistencia del pueblo venezolano y la posibilidad de alimentarse es a los pequeños medianos productores y a los productores en territorios comunales. No es precisamente la burguesía y el empresario venezolano los que nos han hecho salir de esta crisis. Fue gracias a ese campesinado y a la producción familiar y a la producción conoquera que tuvimos alimentos suficientes para resistir. Sin embargo, en la actualidad ha habido como consecuencia de las restricciones y ha habido como una emergencia de algunos monopolios agroindustriales que han limitado el crecimiento de la economía comunal. Nosotros estamos, por supuesto, la crisis también lesionó buena parte de nuestros medios de producción. Estamos recuperando esos medios de producción. El Ministerio del Poder Popular para las Comunas diseñó una serie de políticas para generar procesos de reactivación. Por ejemplo, hay una fuente de financiamiento dirigida para el mejoramiento tecnológico, por ejemplo, de los medios de producción comunal. Hay una marca que agrupa a varios productos comunales, que es la marca de hecho en comuna, que busca también generar un espacio propio, un mercado propio. También hay un estímulo al intercambio comunal, a la apertura de mercados comunales. Y bueno, una serie de medidas de subvenciones que nos permitan proteger a la industria, digamos al modelo, al sistema económico comunal. No tenemos cuantificada la dimensión de la economía comunal en el marco de la producción total de alimentos en el país. Pero tenemos ese dato del informe este del Instituto de Nutrición, creo que fue 2018, 2019 que se publicó, donde dio esa información. Pero hay esfuerzo de varios compañeros, incluido el Ministerio de Comunas, en cuantificar y en medir el peso de la economía comunal en el total de la producción venezolana. Es decir, cuánto equivale la economía comunal en el PIB venezolano. En caso de emergencia, rompa el vidrio. Ah, bueno, sí, yo creo que el poder popular es eso, en buena parte. Cumpliríamos un rol importantísimo en la movilización y en la reconstrucción y en la retoma del poder político en Venezuela, sin duda alguna. Hay actualmente más de 4.500 circuitos comunales. Las votaciones ayer, bueno, las del 21 de abril, que fue la primera consulta nacional popular, sumó cerca de 3 millones de personas alrededor de los proyectos comunales. Yo creo que ahí hay una reserva importantísima y una base de movilización que pone a temblar a cualquier derechista y fascista que asuma el poder en caso de que ocurra el supuesto negado. Yo creo que es suficiente fuerza. Es suficiente fuerza. Es parte del objetivo de estar aquí, de conversar, compartir experiencia. Vamos a estar recorriendo otros territorios del Estado español, de Oscar Herría. También vamos a estar visitando otros territorios de Europa y tratando de conversar y de llevar al resto del continente la verdad sobre Venezuela. Y nosotros queremos agradecer profundamente la solidaridad de los movimientos que han hecho posible que nosotros estemos llevando adelante esta gira. Ya hablamos hace rato, por allá está la compañera Amalia, que es la compañera de Memoria Viva de los Pueblos, que la estaba buscando hace rato, pero no la encontraba hasta que por fin la encontré, que gracias a ellos tienen una organización y una iniciativa organizativa en Burgos, que bueno, que viene hermanada con la Unión Comunera y con el proceso de construcción comunal en Venezuela. De hecho, están ensayando por allá a ver cómo metemos la comuna en el Estado español, ¿verdad? Y bueno, los compañeros de Azcapena y toda la solidaridad siempre manifiestan, que además conocen de primera mano y sin filtro, con calor y mosquito, la realidad de los territorios comunales y nosotros muy agradecidos por el apoyo, la solidaridad y el esfuerzo. Muchas gracias.